Música Desde el servicio de relaciones internacionales se ofertan estudios, se ofertan prácticas, se ofertan varias acciones diferentes en el extranjero. En la universidad tenemos varios programas de movilidad internacional, sobre todo hay que diferenciar la parte de estudios y por otra parte la parte de prácticas. Ofertamos estancias en más de 28 países dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y luego además tenemos un programa, el programa MUNDE, que es un programa para realizar estancias fuera de la Unión Europea. Siempre han sido países de habla inglesa como puede ser Reino Unido, Estados Unidos los más top y desde hace unos años ahora los alumnos intentan dirigir sus peticiones más por Polonia o... o bueno, Italia, Francia, Alemania al final son nuestro destino natural. Pero sí que se está diferenciando por países que el coste de vida es más barato, pues Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, se está poniendo muy de moda, pues un poco destinos más económicos. Tenemos convenios con países de toda Latinoamérica, con Estados Unidos en donde enviamos más de 25 estudiantes al año, con Corea, con China, con Sudáfrica... El top es Estados Unidos, pues porque al final tener una movilidad o unos estudios en América del Norte incrementa el valor del candidato. Las más prácticas es poder hacer prácticas internacionales en empresas, en las empresas que ellos elijan, aquellas que nosotros podamos ofertar, unas prácticas que les sirven para su currículum, que les sirven para su acción curricular, o bien que pueden ser también libres. Ellos pueden realizar las prácticas y sin que estén dentro de la asignatura del practicum, pueden realizarlo y tener la ayuda que la Unión Europea ofrece a través de nosotros. Es un programa que tenemos en la Universidad de Juan Carlos, con la Universidad de California, con prácticas remuneradas en el parque de Disney World, en Florida. En ese sentido, es un programa de estudios con prácticas remuneradas. Es importante que ahí tienen que estudiar, aparte de trabajar en los parques. Pero lo más destacado sería que es la única universidad española que tiene el privilegio de tener un programa de estas características con una compañía, una multinacional, como es Disney World, en Florida. Los alumnos que se van al extranjero tienen unos plazos para entregar su documentación. El procedimiento a seguir suele empezar en octubre, en noviembre. Simplemente hay que estar muy pendientes a la página web, donde viene toda la información. Lo principal para Itso de Erasmus es tener un nivel de idiomas bueno, así que aquellos alumnos que estén en primero tienen tiempo para prepararse a fondo. ¿Por qué? Porque es en segundo cuando pueden pedir participar en una movilidad. Necesitarán tener un B2 de inglés o un B1 de otra lengua. El destino que hayan elegido simplemente nos lo tendrán que notificar con un papel a rellenar. Disfrutarán de su estancia intentando aprobar el máximo de asignaturas posibles y cuando vuelvan traerán con ellos un documento de fin de estancia y esperarán a que lleguen sus notas, con las cuales el coordinador correspondiente les hará las equivalencias y los subirá a su portal de servicios. El Erasmus es una experiencia que le recomendaría a todo el mundo. A nivel académico profesional es muy bueno para ti currículum, está muy valorado por las empresas y aprendes idiomas. Pero más aún lo recomendaría porque a nivel personal es una vivencia única. Conoces un poco más el mundo, conoces a un montón de gente interesante y sobre todo te conoces más a ti mismo. Tienes que ir a buscarte las castañas y sacarte las del fuego en un país en el que no conoces los hábitos, a lo mejor no dominas mucho el idioma y de repente llegas y dices, vale, o me pongo con ello o me veo en un sitio que no sé ni qué hay que hacer ni a lo mejor sé cómo pedir el pan y no hay nadie que me pueda estar echando una mano. Así que sí, te ayuda a madurar y a la vez que meterte un poco más en la vida de adultos. Yo siempre lo he dicho que es un open mind, que se te abre la mente, que aprendes no solamente es un tema académico, sino que aprendes a nivel cultural. Te vuelves una persona mucho más resolutiva, conoces a muchísima gente. Pero claro, luego el currículum, en todas las empresas, cuando nosotros hablamos con empresas, sobre todo con multinacionales, que tienen departamentos de recursos humanos que buscan, hacen unos procesos de selección brutales, siempre nos dicen, un perfil de un candidato a plus plus, siempre sube el plus plus la movilidad internacional o la experiencia internacional. Hay una diferencia porcentual de un 20% aproximadamente en cuanto a las opciones que tienen de encontrar trabajo aquellos estudiantes que han realizado una experiencia internacional, sea dentro del programa Erasmus, sea dentro de cualquier otro fuera de Europa, con lo cual, para el hecho de conseguir un trabajo después de estudiar en la universidad, que es uno de nuestros principales objetivos como universidad, que la gente pueda encontrar un trabajo, el haber realizado esta experiencia internacional es fundamental. My Magical Opportunity fue una experiencia muy grande en todos los sentidos, desde la dificultad de aprender a trabajar en otro idioma, en un trabajo en el que luego pasas muchas horas, pero que está re-numerado, así que me pude independizar por unos meses y además pude viajar a Los Ángeles, a Filadelfia, a Washington, a Bahamas. O sea, son seis meses en donde comparten experiencias y alojamiento con seis mil estudiantes universitarios de todo el mundo. O sea, es como increíble. Y en Disney World hay 60 mil empleados. O sea, que es que es una macro compañía en donde son seis meses y medio, muy, muy, muy intensivos. La mejor parte, conocer gente desde Japón hasta Kenia aprendiendo mucho inglés por el camino. Así que os lo recomiendo.